Definitivamente es otra refrescada. De vuelta al refugio. Sobrevivientes, qué gusto verlos. Esto es Survivor en plena recta final. Alehoricen, guárdelo en sus mentes. Por primera vez en la temporada. Yo no seré quien les anuncie la recompensa. Oiga, ¿me alguien tiene alguna pista de qué es el premio? Ustedes mismos van a descubrir en la misma prueba cuál será la recompensa para los dos ganadores. Hay seis canastillas. En cada una de ellas tendrán que encestar una pelota. A buscar la técnica adecuada. O sea, ahorita que estamos tan cerca de estar en esa última semana es donde tenemos que sacar el carácter. Gracias. Gracias por ver el video.